Solo yo te pido una noche más, para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, para que vuelvas baby Solo yo te pido una noche más, para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, ya no lo pienses lady Para tocarte, para besarte, para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte, dame una noche más Mami, tú que me provocas, me haces sentir cosas que yo nunca había sentido por ninguna otra Tú eres mi lover, eres la reina de mi corazón La dueña, la que por la noche en mi cama conmigo se acuesta La que ríe, la que llora, la que siempre me añora La que siempre está conmigo, no importa cuánta la hora Y es por ti que me des pelo, y si tú no estás me muero Por eso cuando te tengo cerca me desespero Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, para que vuelvas baby Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, ya no lo pienses lady Para tocarte, para besarte, para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte, dame una noche más Bésame y tócame Mami, yo quiero atraparte Apriétame y no me sueltes Contigo yo quiero quedarme Bésame, bésame y tócame Mami, yo quiero atraparte Apriétame y no me sueltes Contigo yo quiero quedarme Bésame y bésame mami, no me sueltes Sedúceme, dale que quiero tocar tu piel Solo te pido que esta noche tú me puedas con placer Bésame y tócame, bésame como tú lo sabes hacer Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, para que vuelvas baby Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, ya no lo piensas lady Para tocarte, para besarte, para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte, dame una noche más